Apenas ingresamos al centro de la localidad de Corpus, podemos observar una casa muy particular, un edificio que no pasa desapercibido por su antigüedad y su arquitectura. La casa tiene más de un siglo y la construyó Juan Todd, pensando en que dicha localidad podría volver a ser capital de Misiones. Querían que el gobernador de ese entonces le diera uso, pero esto solo habría sucedido por unos días, ya que luego el lugar se convirtió en una casa familiar y en un negocio de ramos generales. Juan Todd construyó la casa que está a la entrada del pueblo con el propósito de que acá se haga la casa de gobierno, pero por unos días políticas que hubo no se realizó, no se llegó a hacer acá, se terminó y se la hicieron en posada. Y este señor terminó su vivienda y puso un negocio de ramos generales, después le alquiló a la provincia. Según cuenta la historia, en el año 1882, cuando se federalizó el territorio nacional de Misiones, se estableció como capital del territorio al pueblo de Corpus y como su primer gobernador al coronel Rudecindo Roca, hermano del presidente Julio Argentino Roca. Mi abuelo había hecho para la casa del gobernador, ¿no es cierto? Pero era él el que hizo, él es el que pagó el todo, no es que fue otra persona, ¿no es cierto? ¿Y cuánto hace que comenzó con la restauración de la casa usted? Uno, 12, 13 años, porque hace ya. Estaba tan destruida, viste, que yo le tuve que asegurar todo, yo le prácticamente le cosí con hierro la pared de otra vez, viste. Cada metro, así, viste, pasaba de un lado a otro, viste, y después más la... Y ahí había una parte que era la terraza, robaron los hierros, esas, viste, que eran tipo vía de tren, así, robaron eso, entonces yo esa parte le tuve que construir con losa. A los saqueos que sufrió la casa, usted me decía que logró mantener algunas piezas originales. Puerta, hay marco, ¿no es cierto? Eso sí, lo que no se destruyó, se está conservando todo. ¿Y usted tiene un salón de belleza aquí en el... o sea, de casa de gobierno a salón de belleza? Yo soy experta en belleza, y bueno, pienso continuar, ampliar, hacer más cosas, también trabajo con masoterapia, o sea que vamos a decir que en la línea de belleza abarco todo el campo de trabajo. O sea, que si yo digo mañana, me voy a cortar el pelo, o a hacer masoterapia en la casa del gobernador, estoy diciendo bien. Igual. Y como tú quieras decir. Sin embargo, el primer gobernador gestionó ante la nación el cambio de la capital a posadas, y así esta ciudad se convirtió en la capital del nuevo territorio de Misiones en 1884, desplazando a Corpus y dejando sin gobernador a esta casa, que se había construido especialmente para Rudecindos. Rudecindos.